En el laboratorio teatral tenemos una propuesta dramaturgica propia, creo que esa es la mayor apuesta que tenemos y que brindamos a la ciudad, hacemos dramaturgia propia, los directores de esquina latina escriben las obras directamente con los actores, sacados de las escenas, de las historias que vivimos a nuestro alrededor. Es que el pueblo entero se opuso a que mi mamá me diera luz a los nueve meses, como ordena la ciencia, y que por temor a que se acabara la parranda. Hemos tenido premios, tanto de creación como de dramaturgia, premios nacionales e internacionales que nos dan el aval de saber que somos un grupo que está contribuyendo a la escena artística, yo diría no solamente de la región, sino del país. La evaluación que hacemos últimamente del programa en comunidad, una de las más grandes es saber que esquina latina llegó a intervenir a las comunidades, pero que hoy en día esquina latina lo intervino a la comunidad. Y te digo esto porque casi del 90% de los que hoy laboramos en esquina latina somos devenidos del proyecto en comunidad. Cambian las armas por palabras, con las armas nunca vamos a encontrar la paz. Lo que más nos interesa es que los jóvenes o las personas que llegan a los grupos de teatro sean críticos frente a sus realidades, críticos frente a lo que les pasa. Por eso las obras que se montan en estos grupos de teatro no son obras de autores, son obras que parten de las vivencias que hay en el territorio. En nuestra página web www.esquinalatina.org Entra a las redes sociales Teatro Esquina Latina y ahí nos van a encontrar.